Bueno, vamos aquí, señores y señoras, vamos a la primera confesión el día de hoy, ¿ok? Agradecimos a todos los que están en sintonía y vamos aquí a la confesión de hoy. Buenas tardes, Pastor Moisés. ¿Cuál buenas tardes? Está de día todavía. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Pastor Moisés, buenas tardes. Yo quería dar mi confesión. Por favor, no diga mi nombre. Yo vivo en São Paulo, Brasil, há más de 20 años. Y estoy 10 años casada, pero soy muy infeliz. La verdad es que con mi marido nosotros no nos entendemos. Peleamos todos los días de cualquier cosa. Y la verdad es que ya me cansé. Él me agride, me golpea, me maltrata, me insulta y, sinceramente, ya no aguanto más su comportamiento de él. Quisiera irme, separarme y seguir mi vida. Pero también por causa de mis hijos no lo haría. Tengo dos hijos con mi marido. Y es lo único que me asegura. Pastor, yo no soy feliz. ¿Será que debería separarme? Cuando nosotros enamorábamos, éramos muy felices. Él era muy bueno. Pero después que nos hemos casado, él cambió. No sé qué hacer. Me siento perdida. Necesito un consejo. Vamos ahí. Y quiero sentir que nada importa más que darte la gloria. Ah, cara, este... Poxa, querida. Yo lo siento, ¿no? Solo que tal vez lo que estás pasando hoy día no sea un motivo para que te separes. Ah, no me llevo bien, me voy a separar. Ah, no me gusta lo que juega fútbol, me voy a separar. No, pues no es así. No, no es de esa manera, ¿ya? O sea, el divorcio, él es una puerta de escape, una puerta emergencial. Cuando no da más mismo para salvar la vida, uno sale por esa puerta, ¿ya? Ahora, dices que él te agride. Esa agresión, ¿ella todavía es continua? Esa agresión, ¿ella todavía es real? ¿O él paró con eso? Porque si él te sigue golpeando, no, te está pegando, yo creo que tienes que denunciar. Existen órganos competentes que se atribuyen a eso. ¿Por qué no puedes vivir una vida donde una persona te está pegando? Tienes que denunciar, tienes que hacer la denuncia. Te puedes callar delante de eso, ¿ya? Dos, yo noto que, o sea, parece, ¿no?, a lo que escribes que no le amas más. Porque, notas, dices, ¿no?, yo solo estoy con él por causa de mis hijos. Cara, sinceramente, yo te voy a decir una cosa, mira. No puedes estar en un matrimonio por causa de tus hijos. No puedes, cara. Eso está exato. ¿Me entiendes? Eso está mal. Si vas a estar en un matrimonio, tienes que estar porque amas a tu marido. ¿Verdad? Estás ahí por los motivos exatos. O sea, puedes estar en un matrimonio por causa de tus hijos. Porque eres una sola carne con tu marido, no con tus hijos. Tus hijos van a crecer, se van a ir, ¿me entiendes? Y acabó, ¿ya? Entonces, no puedes estar en tu matrimonio por causa de tus hijos. Está exato eso de ahí. ¿No ve? Entonces, yo creo que ya estás con el motivo exato. Tal vez, por causa de eso, tu matrimonio también no está dando cierto. ¿Me entiendes? Tienes que tener cuidado con eso. Dos. Cara, necesitas una ayuda fuera de un... O sea, yo te noto una mujer traumatizada. ¿Verdad? Estás traumada. Estás desgastada. Y tomar una decisión en el momento del desgaste no es bueno. Yo creo que tal vez lo que necesitas hoy día es una ayuda no solo psicológica, mas una ayuda también espiritual. Mas ahora yo te voy a decir algo. Yo creo que Dios puede cambiar a tu marido. No necesitas cambiar de marido. Yo creo que Dios puede cambiar la vida de tu marido. ¿Me entiendes o no? Pero para eso necesita haber una entrega hacia Dios. ¿Por qué no intentas ese lado divino? O sea, ¿por qué no intentas buscar a Dios para que Dios cambie el corazón de él? ¿No ves? Yo sé que el cara falló, hizo, pero el cara no te traicionó. Mira, ese es un punto positivo. Ya, el cara es un chato, es un zonal de la vida, un abusivo. El cara es un cara, qué sé yo, prepotente, ¿no? Y tal. Bueno, pero ¿por qué no intentas por el lado espiritual? Yo creo que Dios puede cambiar a él. ¿Entiendes? Yo no dudo eso, ¿ya? ¿Por qué él sigue en el matrimonio? ¿Será que él te ama? Uno puede decir, no. Quien ama no pega. Quien ama no agride. Me hace dudar el amor de ese cara hacia ti. Mas yo creo que Dios puede hacerle pensar, ¿no? Que le puede hacer cambiar, ¿ya? Entonces, hermana, busque una ayuda, tanto psicológica, como una ayuda pastoral, que yo sé que te va a ayudar a poder seguir tu matrimonio, salvar tu matrimonio y luchar por él. A veces parece que estamos en las últimas, pero todavía puede haber esperanza, ¿no? Para aquellos que buscan a Dios. Yo creo en un Dios que ayuda a salvar matrimonios, ¿ya? Yo creo en eso. Yo creo que Dios puede salvar tu matrimonio. Un abrazo. Que Dios te dé fuerzas, querida, en lo que estás viviendo, ¿ya? Ahora, sector de confisiones, y vamos con la siguiente confisión el día de hoy. Vamos con la siguiente confisión el día de hoy, a la una y a las dos. Buenos días, Moi. Mi nombre es Taratata. Prefiero que me ayudes. Estoy en dudas. Estoy enamorando y voy a la iglesia poco tiempo. Él es cristiano. Solo que ahora él no sabe de mi pasado. ¿Será que le tengo que contar? Tengo miedo de perderlo, de que lo sepa. Yo ya fui juntada. ¿Qué hago, Moi? Por favor, quiero tu consejo. No sé qué hacer. Mira, yo creo que algunas cosas del pasado no se cuentan. Queda para atrás. No da para contar todo. No hay cómo cuentes todo, ¿no? Y a veces el pasado es esa mienta para el futuro. Hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que has exigido y no has vuelto a hacerlo. Legal, dejálo allá atrás, ¿no ve? Ah, Paz, yo enamoré con tres personas. No precisa contar, ¿no ve? Que has tenido tres enamorados. Pues, es pasado. No estás más con ellos, ¿no ve? No convives con ellos. Ah, yo me he juntado. No, ahí es algo un poco más pesado. ¿Por qué? Porque si te has juntado, yo supongo, ¿no? Que tu papá sabe, que tu mamá sabe, que tus hermanos saben. Y que tal vez en algún momento ese tema pueda ser hablado. ¿Me entiendes o no? Puede que en algún momento ese tema sea comentado, sea tocado. Y ahí, ¿cómo vas a quedar? Entonces, yo creo que si te has juntado, tienes que contar. Si tienes un hijo, tienes que contar. Mira, yo fui juntada. Fue así. Fue asado. Tampoco puedes casarte con cara de virgen. Si, ah, no, yo nunca tenía a nadie. No, 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 tampoco así. ¿No ve? Que ahí estás mintiendo. No. Una cosa es no contar. Otra cosa es mentir. Mentir es otra cosa. Ahí es problema. Ahí te vas a meter en líos. ¿No ve? Entonces, sería muy importante, yo pienso, que tal vez le cuentes, sí. Si es con tal, pues, hermano. No hay algo. Te has juntado. Si no querías no tener eso, era que no te juntes. Por eso uno tiene que pensar bien en lo que estás haciendo. Tienes que pensar bien en lo que estás haciendo. No puedes ahí llegar y hacer, ya juntar. Ahora, con él, tener cuidado. No te juntes. Evaluar. Porque has notado, cada decisión de la vida pesa. Querido, querida, cada decisión de la vida pesa. Cada decisión de la vida, ella trae una consecuencia, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante que ustedes tengan esa coherencia, ¿ya? Que tengan esa estructuración, ¿no? Y si te vas a casar con él, yo creo que tienes que contarle. Y ahorita, como novios, dile la verdad. Mira, la verdad es que yo ya fui juntada. ¿Quieres estar conmigo? Yo ya fui juntada. ¿Qué quieres conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres solo pasar un tiempo? ¿Qué quieres? Ah, yo quiero pasar un tiempo. No te voy a contar nada a él. Estamos conociendo. Ok. No, ahora sí vamos a comenzar a enamorar, hablar con mi papá. Ok, antes que comencemos esto, yo quiero contarte algo. Yo ya fui juntada. No sé si eso te pesa. Ya, no sé si eso es muy importante para vos. Yo no tengo hijos. No, mamá, yo fui juntada. Tengo miedo de perderlo. Ya. Mas tiene miedo, peor, de esconder algo que tal vez mañana le haga tener sabe a ti. Eso tienes que tener miedo. Si lo respetas, contale. Si le quieres de verdad, dile la verdad. Quien ama, no esconde. ¿Está bien? Dios te bendiga. Un abrazo de oso. Vamos a la próxima confisión de hoy día. Estamos en vivo directamente de São Paulo, Brasil. Ya agradecidos a todos los que están con nosotros. Muy buenos días. Yo estoy separado a cinco años y nunca más he estado con otra mujer. Te juro. Pero mi ex pareja, ella volvió ahora a aparecer en mi vida. Y ella quiere volver conmigo. Ahora, no sé si debería volver con ella. Tengo esa duda. La verdad es que ella me engañó cuatro veces. Y entre una de esas veces me engañó con mi primo. Claro, yo los pillé besándose. Ella dijo que no aconteció nada más allá. Pero la última vez que me engañó ya fue algo mucho más grave. Y incluso quedó embarazada. Yo quedé muy dolido, muy. Y fue por esa razón que decidí separarme de ella. Nos hemos alejado por todo ese tiempo. Solo que ahora ella apareció diciendo que está arrepentida. Que mis hijos le extrañan. Me extrañan. Y que ella quiere volver conmigo. Yo no voy a mentir que todavía la quiero. Pero tengo miedo. Será que debería volver con ella? Toma 200 bolivianos, cara. Andate. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Dale un compartillazo en el video. Dale un mega compartillazo en el video. Dale un mega... Estamos aquí directamente en São Paulo. Estamos en La Paz, Bolivia. Aquí en Bolivia son las 10 y 41 de la mañana. En São Paulo seguramente las 11 y 41 de la mañana. Ok. Quiero agradecer a todos los que están en sintonía. Caramba, qué situación, eh. Toma 200 bolivianos, cara. Andate. Ya, este cara. Yo te voy a decir una cosa, sí. Mira. Cara, fueron cuatro engaños. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es que ella cambió de verdad. Vita, ¿qué pasó aquí? Si es que ella cambió de verdad. Yo no veo por qué no darle una oportunidad. Si ella se hace pintio. ¿No ve? Solo que cara. Y si ella solo quiere volver porque está difícil cuidar a los hijos. O por los hijos quiere volver. Porque ella ha dicho, mis hijos te extrañan. O sea. No, pues ella te tiene que extrañar. Ella te tiene que amar. Decir, mira, yo quiero volver con vos porque yo te extraño. Porque yo me di cuenta que yo fui una sinvergüenza. Y pues que quiero te arrepentir y que quiero recuperar tu amor. Quiero, cara, yo sé bien sincero contigo, cara. Sí, disculpame. Cuatro engaños, cara. Y ese periodo que han estado lejos, ella no ha estado con nadie. Sí, cara. La mujer que engaña cuatro veces, es difícil que esté solita, cuate. ¿Entiendes? Tienes que pensar en eso. Mi pregunta es, ¿quieres arriesgar? ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás bien? ¿Estás dando pensión a tus hijos? ¿Asistencia familiar? Ya estás legal. Pero mi pregunta es, ¿estás bien? Papacho, Zey, Fofiño, ¿estás bien, papito? ¿Eh? ¿No ve? ¿Y quieres cambiar esa paz para intentar de nuevo con alguien que te engañó cuatro veces? O sea, yo no sé. Ahora, a no ser que me digas, no, ella se ha convertido, escuchó la palabra de Dios y se arrepintió. Oh, bien, dale. Pero fuera de eso, yo no creo que otra persona, que una persona pueda cambiar solita, cara. Difícil, cara. Difícil. Yo creo que solo Dios puede ayudar a alguien a cambiar un comportamiento como ese. ¿Me entiendes o no? Mi pregunta es, papito, ¿quieres arriesgarte? Por ahí nomás la quinta engañada y ahí, ¿qué hacer? Yo tengo miedo decirte, sí, cuate, anda, y de aquí a poco, ¡ay, me has dicho que vuelve! Y mira, me ha engañado, cara, mira, mira mis cuernos. No, sí, cara. ¿Estás entendiendo o no? ¿Te entiendes o no, Zey, Fofiño? ¿Estás entendiendo, cara? Entonces, es algo serio, cara. No, entonces, ahora, ¿por qué que algunas mujeres quieren volver? Porque dicen, ah, no, es que solita no da para criar a los hijos, ¿no? Yo entiendo. No, está bien. Pero ese no tiene que ser el motivo para volver. El motivo para volver de una pareja tiene que ser porque se aman. Tiene que ser porque se quieren. Si no, cara, de aquí a poco, puta, otro cuerno más, cara, y hay que hacer cara. No ve, no ve o no, sí o no, a ver. Uy, sí, hay que pensar. Por eso, yo te digo así, mira, yo no sé si eres cristiano, católico, qué cosa serás, budista, no sé, pues, cara, yo no sé tu vida, ¿no? Pero primero, no ve, ve cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Señor, debería darle una oportunidad a ella o no, diría, ¿no? Orar a Dios, ¿no? Dos, tenete un acompañamiento pastoral para que hablen con ella, para ver si es real su arrepentimiento o no. ¿No ve? Solo que yo creo que no deberías volver de golpe, ¿no? Salí, averiguar, ve, ¿no? Palpar primero, no como pulpo, ¿no? Cuidado ahí, cuidado, ¿no? Te vayas a dormir cuando no es así tampoco, ¿no? Pero salir, ve si realmente cambió, ve su carácter, ¿no? Volver a enamorar, ¿no? ¿Verdad? Te has guardado, yo no sé si será verdad, difícil que un hombre se quede solo tanto tiempo. Difícil, cara. No, no, yo no creo. Yo no creo que un hombre se quede difícil. ¿Qué? 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 ¿Un hombre solito? No, pues, cara. Yo no creo. Yo no creo. Disculpenme. Yo no creo que un hombre se pueda quedar solito. Claro. De mil hombres, uno se queda solito. ¿No ve? La mayoría... No, pues, cara. Toma mis cuernos. Entonces, toma cuidado. Ya, entonces, pensá, cuate. Pensá. Ya, no decidas en la emoción, cuate. Ya. No decidas por tus hijos. No. Porque si te vas a juntar por tus hijos, ese matrimonio va a seventar. Y lo peor. Tus hijos van a seventar juntos. Ya. Ya, papito. Fufiño. Vamos a la próxima confesión, ¿eh? Vamos a la próxima confesión. Vamos aquí. Hola, Pastor Moisés. Buenas tardes. Buenos días. Quisiera saber cuándo volverá a Brasil. Queríamos pedirle una consejería matrimonial. Pero hay el Pastor Efraín. Hay Pastor Zicardo. Hay Pastor Mario. Hay Pastor Zocchi, que ya está en Brasil. Ellos te pueden atender. No me esperes a mí. Ya. No me esperes a mí. Pará con eso. Quien quiera llegar, va a agazar el médico que haya. No va a estar escogiendo el médico. ¿Verdad? Entonces, anda, domingo mismo anda a la iglesia, anda a pedirte una orientación. ¿Qué es eso? Hasta que yo llegue, ya te has separado, ya te has casado con otra persona. No me estés esperando a mí, hermano. Mi esposa y yo pasamos varias cosas. Entre ellas, nos hemos separado dos veces. Pero ahora volvimos nuevamente. Estamos casados ya tres años. Y ahora quisiéramos conversar con usted. Mi esposa guardó un secreto por mucho tiempo. Y recién me enteré. Hace poco, al volver con ella, quisiera saber cómo puedo ayudarla. Ya que gracias a ese problema que sufrió, ella no está bien. Cuate, pues recién me dices que no lea este mensaje. Pucha, ya, ni modo. Cuate, anda a buscar orientación pastoral en la iglesia. Urgente. Por el caso que estás diciendo aquí, no solo ayuda pastoral, ayuda psicológica también. ¿Ok? Un abrazo. Bueno, dale un mega compartillazo en el video, dale un mega compartillazo en el video, dale un mega compartillazo. Vamos aumentando el volumen del celular. Buenas tardes, señores. No se lo pierdan. Este día, viernes a las nueve de la noche, estamos en La Paz, El Alto, en Huayna Potosí, Regimiento 5, en la calle Chocaya, número 2184, donde se realizará el aniversario de Casa de Oración Palabras de Vida, aquí en La Paz, El Alto. Te esperamos. Bueno, bueno, vamos aquí al próximo tema de hoy día. Hola, buenos días, Moy. Un consejo, Moy. Estoy embarazada de mi enamorado. Puch. Pero cuando su familia se enteró que estaba embarazada, me buscaron por Face para hablarme y me dijeron que él es un irresponsable. Que cómo pude embarazarme. Seguro para asegurarle me embaracé. Pero Paz, yo y él nos llevamos bien y él cuida de nosotros, pero también sabe que yo ya estaba juntada y tenía una hija que murió. Yo con mi expareja me separé el 2020 y mi hija falleció en el 2021 y desde ahí no estaba con nadie hasta que enamoré con él. Mas tengo miedo que su familia se entere de mi pasado para hablar mal de mí. Y ahora que no me conocen, hablan mal para mí, ¿qué dirán cuando se enteren? Paz, ¿qué puedo hacer? Necesito un consejo. Hermana, ¿vas a vivir con su familia o con él? ¿Vas a dormir con su familia o con él? ¿Qué cosa te estás preocupando de su familia vos? ¿Le has pedido permiso a su familia para dormir con él? No, no ve. ¿Qué te estás preocupando, hermana? Ahora te estás... ¿Era que te preocupes de eso antes? ¿Era que te preocupes de eso antes de tener una hija con él? ¿Ahora te estás preocupando? Hermana, discúlpame. Estás perdiendo tu tiempo ahí preocupándote. ¿Qué pasa, hermana? Ay, estoy preocupado. ¿Qué te importa? ¿Qué van a decir? Es que no me van a apoyar. ¿Era que pienses en ese apoyo antes de tener una hija? Ya tienes una hija. Él es mayor. Vos eres mayor. Ya tienen... ¿Y qué costas pensar en la familia vos? Caramba, hermana. Debes ser sentimental tú, ¿no? Debes ser sentimental. Debes ser una persona que dice, ay, no sé, tengo miedo. Para con él, qué miedo. Qué miedo. Él asumió el bebé. Listo. Cabó. Él durmió contigo. Tuvieron un bebé. Él asumió el bebé. Cabó. Lo importante es eso, que él asumió. Ahora, si él fue un irresponsable y todo eso, cabó. No debes justificativa a su familia. Debes justificativa a él. Con él vas a dormir. Con él vas a trabajar. Con él vas a tener hijos. Con él vas a comprar casa. ¿Eh? Familia. La familia, ¿qué tiene que meterse? Yo no entiendo la familia. La familia te ha llamado, te mandó un mensaje. Tú dices, mira, yo soy adulta. Él es adulto. Los dos hemos sido responsables. Tenemos un hijo. Y cabó. Cabó. ¿Qué tiene que meterse? Cuiden de sus vidas, ¿no? Caramba, cara, sinceramente, cara, ahorita, pero, ¿eh? Tiene que ser así, ¿eh? Entonces, hermana, querida, este, para con eso. No tengas miedo, querida. No, estás sintiendo miedo. No, tienes tu pasado. Hermana, mírame aquí. Su familia de él tal vez un pasado peor que él tú tiene. No sabes. Hermana, todos tienen pasado. El Zonal tiene pasado. El José Velázquez tiene pasado. La Jimena acá, ¡puf! Full pasado. Yo tengo pasado. Todos tenemos que fallar, hermana. Todos somos un tiro al aire, querida. Entonces, yo sigo juntada. Él ya sabe tu pasado. Él sabe que tienes una hija. ¿Qué te estás preocupando, entonces? Vos pará de preocuparte. Ahora, ¿su familia va a pagar tu casa? ¿Va a pagar tu alquiler? ¿Va a pagar tu comida? ¿Va a pagar el pañal? ¿Va a pagar la leche? No. Hermana, la familia, ¿no ve? Cuando le pinta la gana, se aparece. Así es. ¿Ya? La familia solo aparece cuando le conviene o para pedirse plata prestado. Para eso no más se aparece. Poca familia se preocupa. Poca familia es aquella que se preocupa. Viene a tu casa. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Poca familia es así. Poca familia es así. ¿No? Yo agradezco a Dios por la familia de mi esposa. Su familia de mi esposa es así. Mi suegro viene. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Necesitas 200 pesos? Toma, me dice. Bueno, 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 ¿qué es eso? ¿Por qué son los tantos que se preocupan con la familia, cara? Yo no sé por qué. Claro, uno puede decir por respeto. Ya. ¿Pero qué respeto han tenido? Era que piensen en ese respeto antes de dormir. ¿Sí o no? Eso tenían que pensar antes, cara. Yo no entiendo. Después de tener guagua, ya están preocupando con la... Antes era que se preocupen con eso. Antes era que hablen de eso, ¿no? Pero uno ya hace toda la abusada. Ya hace todo lo que tienen que hacer. Ya ha hecho todo. Y dicen, ahora, ¿qué van a decir? Y ahora, pues, es el que piensen. Ah, caramba, cara. Están haciendo romper, cara. A ver, si eres hombre, dale un mega compartillazo en el video. Dale un mega me gusta en este exacto momento. Dale un mega me gusta. Dale un mega me gusta en el videíto, por favor. Ya hemos dado esa consejería. Vamos a la próxima confesión de hoy día. Vámonos. Cuatro, vamos a un compartillaje en el video. Entra aquí al video. Clicas. Aquí está, mira. Aquí. Grupo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cara, yo creo que yo no estoy compartiendo, cara. Parece que yo no estoy compartiendo nada, cara. Ayúdenme a compartir, ¿ya? Dale un me gusta en el video, por favor. Dale un me gustinho ahí, ¿ya? Y ya... Ya, vamos para allá, bobo. Vamos para allá, bovinho. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, vamos aquí a la próxima confesión de hoy día. Está, está fatal la confesión. Vamos a seguir. Próxima confesión. Buenos días, Moy. Quiero pedirte un consejo. Hace un año nos separamos con su papá de mi hijo. Ha habido traición de parte de él. Yo decidí un día salirme de la casa. Me fui con mi hijo y tenemos un taller con él. Le dejé a él, pero me dolió dejarlo. Para que ahora él tuyo, él ya tuvo su pareja con la que me engañó. Con esa chica él está. Yo le dejo ver a su hijo. No le atajo para nada. Es su hijo. Es de ambos. Mira que cuando él lleva a su hijo, su esposa de cualquier cosa se pone lío. Y la verdad, no entiendo. Yo le dejé todo. Todavía me dice que... ¿Qué pides de su papá, de tu hijo? No puedes mantener sola la guagua. Nomás así me dice. Atentamente, Eddy. Mírame aquí. Mírame aquí. Déjame decirte algo. Si ella te dice eso, ¿a vos qué te importa? Dile. Él ha hecho el hijo. Él tiene que cuidar. Y si no va a cuidar, le voy a denunciar. Y no tengo que hablar contigo. Tengo que hablar con él. ¿Ya? Porque la otra mujer tiene nada que ver con el asunto, pues. Tiene nada que ver. Tu asunto, hermana, es con él. No es con ella. Ah, ella mete lío. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? El cara no va a ayudar. ¿Sabes cuál es el problema de ustedes, hermanas? Yo les voy a decir. Yo te voy a decir. El problema de ustedes es que son muy lentas. Lentas son. Ustedes no cozen atrás. No le denuncian. Ustedes parece que les gusta ser pisoteadas. Disculpame. Disculpame. Decir la verdad nomás. Parece que les gusta que les pisoteen. Les gusta que no les ayuden. No hacen nada. Hermana. Quien quiere y consigue. Anda a buscar abogados. Ah, no hay plata. Busca abogados del gobierno. No es fácil. Nada es fácil en esta vida. Nada va a caer del cielo. Has tenido hijos. Tienes que coger atrás. Tienes que virarte hasta para demandar. Tienes que virar. No hay otra. Para eso no era que tengas hijos. Para eso no era que eches. Para eso era que no te eches. Para eso era que no falles, pues. Ahora ya tienes, pues. ¿Qué va a ser? Tienes que coger atrás. Tienes que moverte, pues, hermana. ¿No ve? Entonces, ah, ella me está diciendo. ¿Qué te importa lo que está diciendo ella? Ella no tiene nada que ver con el asunto. El asunto es él. El cara tiene que responder por su hijo. Ah, mi esposa no quiere que ayude. Tu problema. ¿Quién te ha mandado tener guagua? ¿No ve? Mi esposa se molesta. Tu problema. ¿Quién te mandó tener mujer? ¿Quién te mandó tener hijo? Es problema de él. Él tiene que contribuir. El gasto no tiene que ser solo tuyo. El gasto no tiene y no debe de ser solo tuyo, querida. No. Eso está errado. ¿No ve? Y si él no quiere ayudarte, querida, denunciarle. Ah, no tengo plata, Pastor Moisés. No tienes plata. Anda a la comisión de abogados que te van a encaminar. Anda a la delegacía de la mujer. Hace una denuncia. Te van a ayudar con abogado gratuito. ¿Verdad? Anda a la Central Latina. Te guían también. Y la Central Latina ahora va a implantar la ayuda comunitaria para abogados para casos como el tuyo. De hombres que no quieren. Porque a veces, ¿cómo así que no tienen dinero? Claro que tienen. Tienen dinero para celular. ¿Cómo que no tienen plata? ¿Tienen dinero para su asado? ¿Cómo que no tienen plata? Ah, por favor. ¿No? Ahora, hermana, tienes que ser fuerte. Esa mujer te habló. Tú dices, yo no tengo nada que hablar contigo. Mi asunto no es contigo. Mi asunto es con el cuate que ha dormido un día conmigo y tuvo un hijo conmigo y él tiene que ser responsable. Acabó. Ese es el tema. Y listo. Caramba, cara. Ese cara también debe ser un este, ¿no? Un cara muy este, ¿no? Como que mi esposa no quiere. Buenos días, Moy. Esta es mi confesión, Moy. Yo me separé tres veces y ahora conocí a una joven. Ella es de la iglesia. Y la verdad es que, entre todas las personas que yo conocí, ella fue una persona que me trató muy bien. Me incentiva en la vida. Me da ganas de seguir. Sabes, Moy, quisiera tener una vida con ella y de esta vez es diferente. Ahora, tengo miedo de contarle mi pasado. Decirle que he tenido tres divorcios. Y tengo miedo que sus papás, que son cristianos, se enterem de eso también. Porque pienso que no me aceptarían. Moy, ¿qué hago? Por favor, dame un consejo. Yo te voy a dar un consejo bien legal, cara. Escúchame aquí. Dale un compartillado. Atención, tiki-tiki. Mi nombre es Kikwate. Mirame mis ojos. Le quieres a la chica. Le amas de verdad. Entonces, alejate de ella, cara. Alejate de esa chica. No asruines a esa chica. Si no has podido convivir con tres relacionamentos, no vas conseguir convivir con ella, cara. Y has asruinado a tres mujeres. ¿La cuarta quieres asruinar, Kikwate? Tres mujeres y has asruinado. ¿La cuarta más quieres, cara? ¿Qué pasa, cara? Hazme un favor. Salvala a esa mujer, cara. Alejate de ella. Vos eres un virus, cara. Vos eres un virus. Vos eres el COVID, cara. Vos eres una bacteria enfermiza, cara. Vos vas a entrar en ella. Le vas asruinar su vida. Esa chica está en la iglesia. Está bien. Hasta que vos has aparecido, cara. Por favor, Kikwate. Mirame en los ojos, Kikwate. Alejate. Si le quieres de verdad a esa chica, alejate de ella. Que vos, Kikwate, no vales la pena. ¿Has entendido, cara? De verdad te digo eso, cara. Alejate, cara. Si le quieres de verdad, alejate. Alejate de esa mujer, cara. Esta mujer de iglesia está allí sirviendo a Dios. Papás cristianos, Kikwate. No asruines una mujer más, Kikwate. Vos no sirves, cara. Anda a los brazos de Dios para que Dios te cambie tu vida, te cambie tu corazón. Y vos un día puedas valer la pena. Vos podías ser el hombre samaritano, cara. Que Jesús miró a la mujer y le ha dicho, ese hombre que está contigo no es tu marido. Porque ese ya es el quinto, le ha dicho. Parece ser el, cara. Le quieres ganar, parece, cara. Entonces, Kikwate, hazme un favor. Hazle un favor a esa familia. Hazle un favor a esa iglesia. Apartate de esa chica. Ella merece algo mejor. Ella merece un hombre de verdad. No un picaflor como vos, cara. ¿Has entendido? ¿Has entendido, cara? Sete hombre de verdad. Sete hombre de verdad. Sete un hombre valiente, quisero, de verdad. Y alejate de ella si eres hombre, ya. Kikwate. No seas un diestronguista. Ya. Un abrazo. Un abrazo. ¿Sí o no? ¿Qué cinco mujeres? ¿Cuatro mujeres quiere tener ese cara? ¿Salomón quiere ser, cara? ¿Salomón quiere ser? ¿Felicidad estás logrando, cara? ¿Que a las mil mujeres quieres llegar o qué, eh? ¡Carame! 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 ¡Ya no quiero seguir! La chica no sabe. La chica piensa que él es un Jimeno Cachi. Un santo. ¡Muta cara! Ese cuate debe ser oyente del Jimmy. Estoy bromeando, rica de él. ¡Muta cara, eh! Esos cuates que han tenido dos, tres divorcios, ¡ay, qué castrales, cara! ¿Sí o no, eh? ¿Cuántos son a favor de eso? Esos cuates que han tenido tres, cuatro divorcios. ¡Ay, qué castrales, cuates! Sinceramente, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿eh? ¿Qué cosa hago? ¡Mijo, todo, eh! Pero de seguro ese hombre ya es mayorcito, dice. Ah, no, no, no aparece su foto acá, ¿eh? Tal vez es la indicada, pues, paz. Tal vez con la cristiana va a cambiar, dice. No, no sé. No, no sé. Rescátame. Sinceramente, cara, yo me he quedado sorprendido, aquí. El cuarto me dice, tiene coraje todavía de decirme eso a mí. Bueno, vamos a la próxima confisión de hoy día Estamos en sintonía Ya son las, aquí en Bolivia Las 11 de la mañana con 5 minutos Aquí desde Villa Adela Y allá en São Paulo, Brasil Mediodía con 5 minutos, ya están en hora del almuerzo Así que, calma señores Calma, 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 vamos a seguir Yo tengo, hola, buenos días Pastor Moisés, quería pedirle Un consejo Yo con mi expareja Sería, estamos trabajando juntos Por mis hijos Yo no aguanto más Yo quiero salirme, pero cuando hablamos de eso Él me amenaza Diciendo que si me voy Será sin mis hijos Y me pongo triste ¿Qué hago, pastor? Yo no lo amo hace mucho tiempo Solo quiero estar tranquila Pero me amenaza Y me hace poner mal Yo tengo mi pasado No soy perfecta Pero eso fue años atrás Y siempre con eso me grita Me achaca En mi cara Yo le dije que las personas cambian Y nada Si sales de la casa Será sola Eso me dice O dice que me denunciará Y yo le dije que también Trabajaré por mis hijos Pero que él No me importa para nada No sé, tal vez aguanté Poco tiempo Porque yo no consigo aguantar Sus reproches Yo evito pelear Por mis hijos Porque ellos No les gusta Lo que discutimos Atentamente Yo sabía Es difícil Una situación muy difícil ¿Qué es? Si damos un compartido En el video Y haz un me gusta Por favor Dale un me gusta Si no se te va a caer el dedo ¿Eh? Si no te va a caer el dedo Un relacionamiento Donde no hay amor Ya Mira Es muy complicado Hablar de un divorcio Yo no puedo decirte Sepárate No puedo decirte eso Tal vez es lo que querías escuchar Mas mi pregunta es Has intentado todo Ah, yo no siento más nada por él Ok, mas El amor no es solo un sentimiento El amor es una decisión Hacer el bien Construye el amor Entonces Has intentado todo Tienes que pensar en eso Porque Estás criando aquí Otro pasado Al alejarte de él Mañana vas a ser Otra mujer divorciada Otra mujer separada Te vas a juntar con otra persona Le vas a dar padrastros A tus hijos Y ahí Que en la vida Te has juntado tres veces Dos veces Caramba Hasta cuando Hasta cuando vas a desistir De todo Me imagino que tal vez Hayas sufrido mucho Mas créame que Nadie te hace sufrir Sin tu permiso Nadie Nadie El matrimonio es una construcción Y cuando el marido falla Y esa También es un efecto de la falla De la mujer Y del hombre Los dos son culpables No existe una culpa Unilateral La culpa La culpa siempre será Una culpa Dupla Una culpa General La culpa siempre será Tuya Y de él Entonces Tu pasado Haya colaborado Para eso Tal vez No Tal vez Tu comportamiento Porque tu pasado Deja vestigios Tu pasado Deja cicatrices De convivencia Yo no sé Qué clase de mujer Haya sido con él Yo no sé Qué clase de hombre Él haya sido contigo Entonces Decir Me voy Es una palabra Muy seria Que si te vas Ya no vas poder Volver más Y si vuelves Ya no será igual Mi pregunta Es Y has intentado Todo Intentaste Con Dios A veces El matrimonio Está mal Porque estás mal Con Dios Créame Que toda persona Que piensa En divorciarse Es porque No anda muy bien Con Dios Es verdad Cuando tu Relacionamiento Con Dios Comienza a fracasar Tu matrimonio Comienza a decaer Entonces Es muy importante Que usted Tal vez Entiende Por ese lado Y si Pese a todo eso No da Yo creo que Ahí cabe una decisión De ambos Para tomar una decisión Tan seria Entonces Tienes que Pensarlo bien Sobre las amenazas Nadie te puede amenazar Diciendo Si estás en Brasil Los hijos Los hijos Se van a quedar Conmigo Quien decide Eso No es Él Es el juez Y si Y si Él está Escuchando O papacho O machón Para con eso Para con eso No puedes obligar A alguien Que esté Amasada A ti Y no puedes Usar tus hijos Como una amenaza Quien decide Eso es el juez Es que ella no sabe Pero si ella te denuncia Estás fregado Estás fregado Yo quiero decir En ese tono Vas a hablar Que algunos Para la mujer Son bien machitos Pero en la hora Que viene la policía En la hora Que viene la intimación Ahí se vuelven Unos pollitos Esa es la verdad ¿No? No bien Para adorarse Y contés la cosa Y el gallito Diminue ¿No? Ahí se vuelve Se vuelve Una mini niña ¿No? Entonces Nadie puede amenazarte De eso Quien decide Eso es el juez ¿Verdad? Porque En esa casa Donde los dos Trabajan Todas amitas Querida Todas amitas Y Brasil Siempre da preferencia Mayor a la mujer Para la guardia De los hijos Ya Eso no Tiene que ser Un incentivo Para que te separes Pero es una realidad De lo que estás viviendo Entonces Puedes sentirte Muy intimidada Por sus amenazas De él ¿Ya? Dos Necesitas Primero Antes de querer Separarte Y todo abogado Yo creo que te va a decir eso Te va a tentar Hacer la reconciliación ¿Qué tentar Hermana? Mira Te voy a decir una cosa Que dice la Biblia La Biblia dice así Buscad y hallaréis ¿Quién busca? Halla Tocad la puerta Y la puerta se abrirá O sea que Si buscas a Dios Yo creo que Dios De alguna manera Puede ayudar A que Él cambie A que usted cambie Querida No es desistiendo Que se resuelven las cosas Después de eso ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Te vas a juntar Con otra persona Y ahí En tu vida entera ¿Qué vas a decir a tus hijos? Ah hijo Este no dio cierto Con tu papá Y me junté con otro Porque me vas a decir a mí Pastor Yo no quiero juntarme Con nadie Hermana Eres carne ¿Me entiendes? La carne Hacen el video Dale un mega me gusta Estamos en sintonía De la live PV El día de hoy Saliendo directamente Aquí desde La Paz Bolivia En full sintonía A todos los que están Con nosotros ¿Ya? Aquí están mandando mensajes Dicen saludos Desde los Yungas Saludos Papitos Fofinos Ya estamos conectados Estamos de vuelta Este programa No es grabado Y bienvenidos Vámonos a las confisiones Que están llegando El día de hoy Vamos leyendo hoy día Te veo en mi soledad Te veo cuando las luchas Vienen sobre mí Y yo sé que tú siempre estás Cuidándome de arriba Tengo en mí la esperanza De que alguna vez Ella de aquí está un poquito pesada Pastor Moisés Buen día Con mi parejo Tengo muchos problemas Cada semana Son los problemas Uno de los Últimos problemas Fue Hace dos semanas Ya no se puede más Ella me dijo Tenemos que mandar dinero A mi hijo Me dijo Su hijo está en Bolivia Y ya tiene 21 años Está entrando a la universidad Yo aquí vivo también Con mi hijo Y me dijo Aquí Lo que gastamos Para tu hijo Lo mismo tenemos Que enviar a mi hijo Me dijo Pero aquí mi hijo Nos ayuda en el trabajo Sale a comprar pan Y lo que falta Para la cocina Mi hijo tiene 13 años Paz Para mí Eso ya es demasiado Y me dijo Si no quieres Enviar para mi hijo No quiero saber nada Mejor Yo voy a seguir sola Me dijo Con ella tengo Un hijo de 7 años No sé cómo hacer muy Gracias Ah, cuate Disculpame Decirte eso, cara Pero eso era Eso tenías que haber Pensado Antes de juntarte, cara ¿Me entiendes? O sea Cara O sea Ella Disculpame El hijo O sea El hijo ayudando O no ayudando Vas a tener que sustentar ¿Entiendes? Ah, mas El hijo de ella Ya es grande Puede trabajar Puede estudiar Puede pagar sus cuentas Mas Ella no deja de ser mamá Cuando ese cara Se case Igual va a pedir plata Así es hijo, cara Si tu hijo de 7 años Va a ir a Bolivia A estudiar Le vas a tener que mandar plata ¿Entiendes? Y cuando te has juntado Con ella Has asumido Ese hijo Junto con ella ¿Entiendes o no? Entonces Yo lo siento Pero esa es la realidad Yo creo que tú tienes que colaborar Claro No puedes mandar algo Que no tienes Ahí es otra cosa Yo creo que ahí ustedes Tienen que darle un consenso Tienen que mandar algo Que sea un equilibrio Para ustedes Y para ellos ¿Verdad? Porque Todo lo que tienes en tu casa Con ella, hermano No es solo tuyo Es de ella también ¿Por qué ella te dice Tienen que ser así? Porque ella entiende Que el dinero Es de ella también Porque ella Trabaja también Porque ella Te lo cocina también ¿Verdad? O porque ella Hace las cosas Ah, pastor No, ella es una floja Ella es un problema Matrimonial Que hay que resolver Ah, pero mi hijo Ayuda en la casa Pero eso es bueno Que ayude No va a ser flojo ¿Me entiendes? Ahora ¿Qué vas a hacer? Tienes que ayudar Cara No hay otra ¿Entiendes? Yo pienso que no hay otra Tienes que ayudar Ah, más Él tiene 21 años Él puede virarse Yo sé Pero ella es mamá Cara Si ese tu hijo Que está ahí contigo De 7 años Va a querer estudiar Tú vas a querer pagar Igual, cara ¿Entiendes? Es que tú No estás viendo A ese hijo Como tu hijo Es hijo de ella No es mi hijo Es el problema Por eso no ve Tu hijo va a crecer Tu hijo va a crecer Siembra en ese hijo De ahí Porque ahí Cuando tu hijo crezca También hay que ayudar A tu hijo ¿Entiendes? Hay que ayudar Hay que pagar Su universidad también Es derechos iguales ¿No? Ahí no va a poder decir nada Está sembrando Ahora tampoco puedes hacer Por conveniencia Voy a hacer Para que haga para mi hijo No, tampoco es así Hazlo con amor Sete misericordioso, cara ¿Verdad? Sete compasible Yo sé que estás mirando El dinero Tal vez no tienes mucho dinero Se acabas rápido Sájate más, pues, cara Trabajate más Pastor, ya trabajo mucho Yo sé, cara Buscate otro trabajo De sábado De domingo más Metele, cara No hay otra Así es la vida, cara ¿No? Ahora, hermana No sé si me está escuchando Hermana Manera también un poco Con tus exigencias, hermana ¿Ya? Hermana Manera un poco ahí Controlate un poco Tu manera de reclamar Feitos reclamas, querida ¿Cómo es eso? Que me voy Y antes No quieres Me voy ¿Qué clase de chiquillada Es esa, hermana? ¿Qué es eso? Parece una niña mimada Ah, no me vas a dar Entonces, me voy a ir ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Guaua eres? Niña de cinco años ¿Eres? ¿Qué te pasa? ¿Sete mujer? ¿Sete grande? Si él no está concordando Entra en un acuerdo Son adultos Charlen ¿Qué es eso de Ay, me voy a ir ¿Qué te enseñan a tus hijos? Qué feo Qué feo, señora Feo es hablar eso Y eres una mujer Que tiene un hijo De veintiún años Se espera más madurez De usted Entonces, sepa equilibrar También las cosas Sepa cómo pedir al esposo Sepa cómo hablar A veces Es como se pide Es que no estás pidiendo Estás exigiendo, señora ¿Me entiendes o no? Te sabe pedir También alguien me va a decir Si la chulita viene A mí, me lo tienes que comprar Así tiene que ser Si no me voy Caramba Andate Ya, no te he probado No te he probado, cara No te he probado El día sigue como un moreto Que si no No, cara La chulita llega y dice Amor, por favor ¿Será que este tito Podríamos comprar? Tal, así Otra, no Se buscar Quiebra el corazón Uno con ganas Comprate dos Comprate tres, cuatro Ya, yo voy a trabajar más No, entonces No, entonces Uno tiene que ser así Entonces Señora No Tiene que ser Tiene que ser madura No No, le falta No, le falta Espero que esté escuchando Ya, yo no te conozco Pero por pequeñas características Da para ver como eres Eso es feo No puedes chantajear a alguien Ese es chantaje Ese es intimidar No, no Y no es así que se consiguen las cosas Tienes tu hijo Tienes tu hijo Se puede casar con alguien Igualito que usted Cuidado Cuidado Toma cuidado Ya Y hermano Es tu mujer Cara Vos te has escogido Cuando te habían tantas solteras Por ahí Te has escogido así Paquete completo Ahora Sepa cuidar a esa mujer Cuide a su hijo Porque ese hijo Es de vos también Ah Yo no lo he hecho Pero tú lo has asumido Cara No, pues ya era grande Pues pastor Tiene que trabajar Yo a esa edad Trabajaba Cara Tienes que entender Que los tiempos han cambiado Si le ayudas a ese chango Mañana él te va a ayudar Sembrar cara Yo no sé lo que él está estudiando Mañana Él más bien te puede dar Yo conozco un caso Yo te voy a decir Te voy a decir algo aquí Escúchame aquí Escúchame Escúchame Caballero Yo te voy a decir algo aquí Mira Yo conozco Una pareja El chango No era su hijo de él No era su hijo de él Era su hijo de la señora Puta Y este chango Ese señor Lo 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 maltrataba Al chango Le sacudía Al chango Le pegaba Al chango Te daba pena Como le pegaba Le sonaba Le trataba Pero este chico Le quería A este padrastro Lo amaba Un día Un día Este padrastro Este padrastro Se alaba Y este chico Y este chico Y este chico Amar 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 al hijo De tu esposa Estos gestos En serio Entonces son de tu hijo, es que él no quiere mandar, yo apenas estoy cuidado, cuidado no hagas eso eso es papitos podemos compartilhar el video muchas personas están asistiendo hoy día, dale un compartilhazo en el video esta tarde tenemos historia en la live de La Cholita tenemos historia así que de tiempo vamos a contar una historia, va a ser el vivo la historia hoy día, no dejen de escuchar les vamos a esperar acá, ¿está bien? ¿pueden dar un mega me gusta en el video? ya pues cuates, por favor ya el zonalizó un comentario muy interesante muy bueno, lo voy a tener que leer ya, paz, pero si el hijo mayor es un vago no lo estarían malcriando más y después un día se haga un maleante cara, si el cara está en la universidad me hace cuestionar mucho que sea un vago porque la universidad en Bolivia es muy exigente cara, es lectura, mira full ahora yo puedo entender que sea un cuate que no está en la universidad ni nada y aquí en la universidad y aquí en la universidad se gasta cara mira, ayer yo hablaba con mi amigo aquí en Zonal anteayer mi amigo Wilfredo él es pastor aquí también en La Paz y él se está formando en la universidad ya terminó le falta defender su tesis pero para que defienda su tesis creo que es si no me engaño algo de dos mil dólares hay que pagar para que tenga un acompañamiento de un docente y para que pague la cuadra que le va le va a testar le va a interzogar mira es gasto diez mil por más que el cuate trabaje no consigue pagar diez mil solito en la edad de un estudiante te podría decir entonces eso me hace entender que no creo que él sea un vago ¿no ve? ahora si es un cuate que no está estudiando ahí yo puedo decir ah, ese cuate es un vago ¿entiendes? le están mandando para sustentar no allá no 21 años que se sustente hay que trabajar que se vire pero para estudiar yo creo que necesita de ayuda y peor dependiendo de la casera ingeniería medicina dentista dentista es caro solo los materiales cuestan caro ¿entiendes? entonces más un buen punto Zonal mi cuate mi truta finalmente hablas algo decente a veces las personas que les quieres que no les quieres tratas mal en el final de sus tiempos ellas te acaban cuidando es verdad uno tiene que buscar hacer el bien para glorificar a Dios y listo ¿no? y bueno cambiaste tú llenaste mi corazón y no te importó mi condición buen día vamos aquí este tenemos más dale un mega me gusta en el video ahí un compartillazo espectacular vamos a la próxima vamos a la próxima a la próxima confesión el día de hoy creo que es un audio vamos escuchar acá un nuevo sonido está llegando a tu corazón un nuevo comienzo que va cambiando tu interior bueno vamos ahí este vamos al próximo mensajito de acá pastor pastor yo y mi pareja tenemos muchos problemas muchos problemas no conseguimos entendernos y estamos juntos a 13 años y tenemos tres niñas los problemas son por los celos y la desconfianza y los problemas del pasado y no podemos olvidar y ni podemos perdonar quisiera un consejo en algún momento quisiera que usted nos brinde un tiempo así para poder hablar en persona a veces quisiera separarme pero miro mis niñas y no sé dónde llevarles no tengo ni dónde irme y es por eso que sigo con él caramba solo que hay que pensar por qué hay celos hay que pensar eso de ahí por qué hay celos qué está acontecendo hubo algo para que haya celos qué pasado es eso qué pasado es ese son puntos para pensar son puntos para pensar por esa razón yo creo que una persona ella tiene que evaluar esas verdades que tienen que ser tratadas si no va a vivir en problema va a vivir en problema uno tiene que evaluar verdades para ser tratadas uno tiene que ser sincero no de qué es lo que uno necesita para cambiar porque si no uno no consigue cambiar cara no consigue truta no ve dos si hubo un pasado porque si hay desconfianza ha pasado algo pasó alguna cosa no hay desconfía de lo nada es porque en algún momento ese vínculo ese vínculo de desespero de convivencia se ha quebrado no ve pero por qué se ha quebrado qué aconteció no qué ha pasado para que eso pase qué aconteció eso tiene que ver hubo una traición hubo una 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 desconfianza relacionada al área de convivio cara comenzó a hablar con otra mujer tú has fallado no sé porque para que haya desconfianza es porque hay algo ahí ya dos uno tiene que evaluar tiene que pensar en relación a ese punto de convivencia entonces estamos viendo que me dijiste que no se consiguen perdonar perdonar de qué qué ha pasado que no se consiguen perdonar si el cara te ha pegado y no consigues olvidar no vas a conseguir olvidar mismo ¿me entiendes? perdonar no es olvidar perdonar es tratar la herida hasta que cicatrice entonces el perdón requiere tiempo maneras de curar el perdón no citar lo que aconteció porque a veces cuando comienzas a citar el problema comienza a peorar ¿por qué me has hecho eso? ¿para qué has hecho eso? ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué has hecho esto? caramba va a haber problema ¿me entiendes? no va a sanar cada día echarse en la cara no va a sanar cara nunca consigues sanar un matrimonio acusándose entonces ¿por qué uno no consigue perdonar? ¿por qué no consigue perdonar? porque cada día queda citando cada día queda apuntando cada día queda cuestionando por ejemplo una traición ¿cómo has perdonado una traición? es difícil cara ¿qué vas a hacer para perdonar una traición? si quedas cada día entrando te voy a dar un ejemplo digamos que él te engañó un ejemplo te engañó con la funcionaria ahí tú has decidido perdonarle ok solo que a partir de ahí tienes que tener algunas cautelas pero ahí tú te quedas entrando en el perfil de la funcionaria quedas entrando en su whatsapp de la funcionaria quedas queriendo mirar sus fotos de la funcionaria cara no vas a conseguir no vas a conseguir perdonar ¿por qué? porque todavía estás interconectada con eso y cuando estás interconectada con eso es más difícil liberar el perdón quien perdona tiene que aprender a soltar tienes que aprender a botar las basuritas que se han quedado en el corazón ¿no? ahora otro tú estás con él por causa es un punto que me hace me hace refletir harto ¿no? estás con él por causa miras a tus hijos y si no hubieses ido a tus hijos ya te hubieses ido eso está mal está exado o sea ¿dónde está el amor? ¿no ve? hermanos yo te voy a decir una cosa mira es muy difícil que el amor se acabe de un día para el otro imposible no no imposible que el amor se acabe no es pasó algo eso hay que entender entonces yo quiero decir de hoy día querida no puedes quedarte en la casa por tus hijos mas trata de poder reconstruir tu matrimonio no desistas de él ya mira yo te puedo yo le puedo entender a usted y a él a veces nos perdemos cara yo te digo una verdad yo te digo a veces nos perdemos a veces nuestros sentimientos hablan más fuerte que la realidad y es por eso que a veces nos apartamos pensamos en hacer busera vestida porque nos sentimos mal y puedes acabar haciendo vestida por causa de eso estás vulnerable y eso es un peligro yo te puedo decir hoy día con todo el corazón del mundo toma cuidado porque estás en una zona de peligro y esa zona del peligro que estás puede aseventar con tu vida y con tu matrimonio entonces para con eso de que me quiero ir estoy mirando a mis hijos no me he ido por causa de ellos no 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 para y has desistido tu matrimonio y acabó y acabó solo no te has dado cuenta solo no te has dado cuenta lo que te asegura no es tu marido lo que te asegura es tu hijo entonces tu matrimonio ya está seventado lo que hay que hacer ahora es tratar de reconstruir tu matrimonio como vamos a hacer eso como es para pensar tenemos que evaluar ese punto ya queridos yo quiero agradecer a todos los que están en sintonía mandando sus mensajes acá en el programa gracias dale un compartillazo quiero agradecer a todos los que han dado un me gusta a esa gente maravillosa que ha dado un me gusta muy especial en el programa queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores odonto arte integrada óptica la paz central latina agradecer a nuestros amigos que invierten en este programa como saber contabilidad máquinas mari gracias por el apoyo y a todos los que apoyan aquí día a día vamos aquí vamos aumentando el volumen del celular yo voy a dar más una compartillada aquí a todos los que están en sintonía bienvenidos señores y señoras gracias por estar en conexión con nosotros estamos en sintonía con ustedes ya vamos aquí a esta confesión de día vamos a verlo acá muy buenas tardes pastor moisés yo tengo mi confesión estoy enamorando hace un año y la verdad es que mi enamorado él es muy agresivo y muy celoso extremadamente controlador pastor él entró en mi facebook y ha excluido a todos mis amigos que son o sea varones excluyó prácticamente a todos pastor él me dijo que yo él me dijo que él me dijo yo tengo que ser tu único amigo caramba pastor él se avisa todas mis fotos todos los días y me reclama cuando alguien comenta diciendo por qué ellos comentan así por qué tienes tanta libertad con ellos él es muy celoso y si yo salgo con mis amigas él se molesta también no puedo salir pastor moisés qué puedo hacer yo ya no sé más qué puedo hacer bueno silenciosas y tranquilita y tranquilita sí pegame aquí son ames que tú 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 ya disculpame cómo así que entraba en tu facebook y excluyó le has dado tu con quién quién ha dicho que tienes que dar contraseña enamorado tu marido eso tu enamorado parecía tu pareja tu pareja parece no parece tu enamorado ese problema de ustedes jóvenes es que ustedes tienen que enamorar no tienen que convivir el problema es que ustedes en vez de enamorar conviven por eso él se siente dueño de vos me entiendes que vas a excluir que no vas a hablar qué clase de libertad para que él sea así es que vos le has dado libertad vos señorita usted señorita le dio libertad a él usted le dio libertad a él usted le dio libertad a él la culpa es tuya la culpa es tuya ahora lo que más me sorprende de todo esto ya lo que más me sorprende de todo esto es que vos sigues con él te gusta sufrir quieres aparecer mañana en el periódico mujeres asesinadas en el río colgadas así quieres aparecer parece que eso quieres qué te pasa oye respetate pues mujer respetate pues hermana qué es eso de que ay no es que él ay no es que cómo que te pega y sigues con él yo no entiendo cara pero parece que nosotros somos así nota que en el taller que más golpea en el taller que más maltratan la gente siempre está ahí cosa negra caramba cara qué situación difícil de pensar querida querida te hace una cosa si cara no te ama eso no es amor amor no hacen en el amor hay confianza qué clase de confianza es esa apartate distanciate querida ya por tu bien si quieres si quieres tu bien no se parece que te gusta sufrir parece entonces si quieres sufrir quieres sufrir quieres vivir una vida de golpes de maltratos y todo eso seguí con él quédate con él casate todo eso y me mandas después tu historia de sufrimiento si no quieres pasar eso ya entonces corta ese relacionamento cortalo no es bueno no es bueno ya bueno estamos en sintonía agradecidos a todos que están en conexión no salgan de sintonía no salgan de sintonía